En estos días de la Feria Tierra Adentro, que sabéis que es la quincea edición de esta feria, que comienza el viernes 30 hasta el 2 de octubre, el domingo, el Ayuntamiento de Linares va a participar, como no puede ser de otra forma, en esta feria que es una de las más importantes en materia de turismo interior en España. Y vamos a tener este stand de Linares, un especial protagonismo, con un diseño accesible, como sabéis, con imágenes referentes y diferenciadoras de lo que Linares muestra, desde la parte del patrimonio arqueológico, la historia de minería, toda la oferta cultural, museística y de ocio de nuestra ciudad. En esta edición hemos querido, yo creo que aquí ahora, en este momento, el elemento que más atrae de nuestra ciudad es el conjunto arqueológico de Cástulo. Tenemos que seguir trabajando como caballo ganador de nuestra ciudad y va a tener un especial protagonismo. También vinculado a las fiestas ibero-romanas de Cástulo. Yo creo que es el mejor escaparate para seguir afianzando este evento, que en estos días, además, hemos tenido la noticia de que somos admitidos en la Asociación de Ciudades de Fiestas y Recreaciones Históricas de España y que, además, va a ser en este año esta asociación la que a nivel europea tome la línea de promoción de esta asociación. Por lo tanto, vamos a estar también promocionándonos a nivel europeo. Hemos querido, por un lado, utilizar las nuevas tecnologías, como otras veces hemos hecho, con esas gafas que conoce de realidad virtual de Cástulo, para los que no hayan conocido el conjunto arqueológico, que se hagan una pequeña idea de lo que se va a mostrar en Cástulo, pero también hemos querido hacerlo mucho más interactivo y utilizar distintos elementos para que los visitantes, sobre todo el fin de semana, que es mucho un turista familiar que viene con su hijo, pues que utilicemos Cástulo para enseñar nuestra ciudad. Hemos, desde la Concejalía de Turismo y Patrimonio, hemos hecho un puble gigante del mosaico, o sea, vamos a llevar el mosaico hecho en puble allí a tierra adentro, un trocito de Cástulo, para que los niños puedan jugar con el mosaico y, además, que podamos enseñarles de una forma didáctica, divertida, los distintos mitos del mosaico. Y vamos a hacer talleres de todo tipo, desde escritura íbera, para que conozcan y puedan transcribir mensajes vinculados a la historia de Cástulo. Vamos a hacer también talleres de máscara romana, para que conozcan aspectos del teatro. Ya sabéis que también ha sido importante en esa fiesta íbero-romana que el teatro vuelva a Cástulo. Vamos a hacer también el voto de voto íbero de bronce, de los dioses íberos encontrados en Cástulo. Talleres de tesela, en fin, multitud de actividades, para que de una forma divertida, didáctica, nuestro stand esté lleno de personas, que es la forma en que creemos interesante para que vengan con sus padres y que, de alguna forma, podamos atraerlos a que sigan conociendo todo lo que ofrece nuestra ciudad. También vamos a tener un taller de acuñación de monedas, de monedas de plomo, de las fiestas íbero-romanas de Cástulo, en que se pueden llevar su propia moneda de Cástulo. Y también un fotocall con trajes íbero-romanos, cartagineses, todo lo que se ha utilizado en la fiesta íbero-romana para que todos, niños, padres, jóvenes, todos participen en la historia de nuestra ciudad. Y aprovechando del numeroso público que asiste el fin de semana, pues también vamos a intentar aprovechar y promocionar otros espacios, como el Hospital de los Marqueses. Se acerca Halloween, una fecha en la que, no sé si recordaréis, el año pasado hicimos unas visitas teatralizadas que tuvieron muchísimo éxito, vinieron gente de la provincia y fuera de la provincia. Y además hicieron que el propio monumento doblara de visitantes los siguientes fines de semana. Y hemos elaborado distintas visitas teatralizadas para niños y para público en general. Y vamos a sortear entradas para, de alguna forma, promocionar nuestra ciudad y que vengan el fin de semana de estancia y se queden en nuestra ciudad. También queremos aprovechar esa afluencia para promociones vinculadas al comercio, que se están llevando a cabo desde el área de comercio. Ya sea la actividad que se va a hacer en otoño, la ruta de la tapa en noviembre y toda la campaña de Navidad en diciembre, pues que también esté presente en esta feria que tienen más de 13.000 visitantes. Estuvo el año pasado de la provincia y yo creo que es el mejor escaparate para promocionar no solamente la parte turística, sino la parte comercial, que es tan importante el sector comercial en nuestra ciudad. También, por supuesto, vamos a trabajar la parte profesional. El viernes está dedicado a los profesionales. Participamos en la bolsa de contratación de la Junta de Andalucía. Ahí va a haber turoperadores internacionales y nacionales a los que vamos a llevar todos nuestros paquetes turísticos. También la oferta de empresas turísticas de nuestra ciudad para mostrar nuestro destino a todos los agentes turísticos que estén en esta feria para, por supuesto, seguir trabajando en la promoción y en la comercialización de nuestra ciudad. Gracias. 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 Gracias.